Bueno señor agente de policía cerdo, acompáñeme, tenemos que darle la mala noticia al señor Masi. Espero y no se lo tome demasiado mal, la verdad es que ha sido un golpe duro para todos nosotros. ¡Manto con timbre! ¡Voy, voy, voy! Sí, eh, hola. Hola señor Masi, podríamos pasar un momento a su domicilio, traigo malas noticias. Claro que sí, pasen para adentro señores policías, pero ¿cómo que una mala noticia? No se preocupe, no vamos a detenerle ni nada por el estilo, de hecho no vamos a detener a nadie más porque nos han despedido del cuerpo de policía. ¿Cómo que nos han despedido? ¿Pero qué decir chicos? No puede ser, pero si sois los policías de confianza de Minecraft. Así es, pero ha pasado algo horrible, ponga el reto de likes y ahora le cuento. Exactamente, voy a poner el reto de likes y que todo el mundo tiene que suscribirse a este canal, tenemos que llegar al reto de 3.000 likes y quieren que ahora ser contratados los policías. Está bien, ya escucharon al señor Masi, tenemos que suscribirnos todos a este canal y también tenéis que llegar al reto de 3.000 likes si quieren que nos vuelvan a contratar, señor Masi, por favor siéntese, esto es una mala noticia, todavía estamos conmocionados. Verá, hemos recibido una carta, acá la tengo, de lo que vendría siendo el cuerpo de policía general de YouTube. Al parecer los vídeos de las aventuras de los policías no han tenido demasiado apoyo últimamente y por lo tanto, con la entrada de este nuevo año han decidido despedirnos. ¿Cómo que? Sí, pero en serio, ¿no me estás tomando el pelo? ¿No es una broma? No, le contaré, esto puede que afecte también a otros canales. Estamos viendo que al parecer están haciendo varios recortes, están eliminando series, los cuales no reciben mucho apoyo en forma de likes, señor Masi, así que espero y la gente apoye los vídeos. Exactamente, por favor, yo creo que os vuelvan a contratar para que sois los mejores policías del mundo de Minecraft. Bueno, ha sido bastante horrible, yo por ejemplo solo me quedaba un año para poder obtener la jubilación, pero ahora me quedaré sin ningún dinero cuando me jubile. ¿Cómo que se va a quedar sin prestación? Sí, además el señor agente de policía Cerdo lo está pasando peor incluso porque tiene una familia. Bueno, tranquilo policía, pues en tal caso tengo algo que enseñaros. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos, señor Masi? Ven, 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 siga, policía, vas a ver, vas a ver. Por favor que no sea ningún delito. Pues he pensado una alternativa para ti, ¿vale? Está bien, ¿qué es la alternativa? Pues mira, ahora si quieres puedes ser mi vecino, mira, te presento a tu casa. Bueno, supongo que tendré que conformarme con algo por el estilo, señor Masi. Ahora no cobro ningún sueldo, no tengo dinero para vivir. Hombre, mejor quedo bajo de un puente, eh, policía, tú verás, eh. Se puede entrar, puedo ver esta casa. Sí, claro que puedes entrar, policía, es tuya. O sea, bueno, era de por favor, pero ya digamos que no es de nadie, ¿vale? Bueno, la verdad es que no es demasiado confortable. La cama se cae a pedazos. Pero tendré que conformarme, supongo. Eso que hay ahí delante, ¿vale? Esta comida que lleva aquí, lleva como seis meses. Este pan debe estar muy duro. Bueno, es que ya no es pan, eso ya es como un fósil. Señor Masi, le gustaría ayudarnos para poder quitar nuestros objetos personales de la comisaría y de la prisión. ¿Pero me vas a dejar entrar? Sí. Vale, sí, sí, no me importaría, la verdad. Me va a dar un poquito de pena, pero bueno, digamos que la vida es esto, ¿no? Mira su primo, creo que es el primo del agente de policía cerdo. Venga Masi, no sea tímido, conózcalo. Me llaman Babe, el cerdito valiente. Hola, yo soy Masi, el platanito valiente. Bueno, no es un cerdo de muchas palabras, jajajaja. Hay que tomarse todo esto con humor. Señor, acompáñenme, por favor, vamos hasta la comisaría. Esto ha sido terrible, señor Masi. Pero, pero entonces, policía, a ver, a ver, si te despiden a ti y al otro policía, ¿quién se queda del policía? Ese es el problema, ahora todos los delincuentes camparán a sus anchas en el mundo de Minecraft. No hay nadie que les detenga, señor Masi. Bueno, lo único es pan, que hay policía, pero pan, que eres que es calvo y policía. O sea, tienen que hacer dos papeles. Sí, esto es bastante complicado. La verdad es que el comisario lo dijo bastante claro cuando recibimos la carta de YouTube. No hubo ninguna opción para poder hacer. Nos despidieron de inmediato. Dios mío, no puede ser. Es que esto es una desgracia, policía. ¿Por qué son tan duros con vosotros? Está bien, voy a llevarme este reloj. Este reloj lo traje desde casa. Esta flor creo que es suya, señor agente de policía cerdo. Está la mía, la planta, la planta. Tenemos que dejar todas las celdas abiertas porque si hay algún delincuente que ha salido al patio, cuando vuelva podrá irse a casa. Ahora no tenemos ningún tipo de poder, señor Masi. ¡Ya está! ¡Abierto esta! Esto es horrible. Espera un momento, creo que este UVC era mío. Sí, así es. Me lo llevo. ¿Qué le parece? Pero, ¿se lo lleva a arrastrar a las tazas del bate, policía? No, solo esa, porque esa es mía. Y creo que esta se la trajo el señor cerdo, efectivamente. Exactamente. Bueno, espere un momento ahora que lo recuerdo. Esta palanca también era mía. ¿Y la máquina de hacer es Fressy Suisse? Esa es mía. Esa es del señor cerdo. Esa es mía, de Fressy Suisse. Ah, mire, estas son las tazas de té de mi abuela. Me las llevo también. Bueno, vamos a ver acá en la oficina. ¿Y las tazas de té de su abuela en la comisaría? Bueno, porque a veces no teníamos demasiada subvención del Estado. No nos daban dinero, así que teníamos que traer objetos personales. ¿Usted lo entiende? No, mira, aquí hay más cosas. Mira, una pecera, un reloj de arena. El reloj de arena también es mío. ¿La Tardy? La computadora, jefe. Sí, creo que la Tardy se es del señor cerdo. Es muy fanático del señor, ¿cómo se llamaba? Doctor Hu. Doctor, el doctor Hu. ¿Maldita sea? ¿Qué le pasa a este ordenador? No quiere irse. Yo la ayudo si quiere. Maldita sea, está anclada como de por vida, ¿verdad, señor Masi? Ya la tengo yo, yo la llevo. Está bien. Bueno. Mamá mía, es que, a ver, es que es normal, es que eso sí que es un fósil, de verdad, ¿eh? Esto era suyo, señor agente de policía cerdo. No lo recuerdo si era suyo o del comisario. Vamos a ver. Esto. Esta no mía. Esta es, esta es de otra persona, yo, yo. Del pantry. Entonces se queda acá. Vamos a salir. Ahora tenemos que poner el cartel de que está cerrado. Voy a colocarlo acá un momento. No, acá mejor. Vale. Ahí está. Cerrado de por vida. Pero si viene que robar el banco, ¿quién nos va a salvar? De por vida. Por favor, no sean delincuentes. A ver. Delincuentes. Eso es. Oh my God. Ya estaría. Ya sé. ¿Tú crees que esto harán caso y los delincuentes dejarán de hacer cosas malas? Pues no, porque la gente irá directamente aquí a robar el banco y ya está. Vale, espera un momento. Tengo una solución. De hecho, un momento. Ahora podemos robar el banco. No, eso no podemos hacerlo. No robar. No, que si no hay policía. Por favor. Mire, creo que este cartel puede ayudar bastante, señor Masi. ¿Usted qué opina? Yo creo que eso va a funcionar, ¿eh? Yo creo que también. Esto espantaría incluso al peor delincuente. Bueno, ahora tenemos que ir a la prisión de máxima seguridad, señor Masi, donde usted quedó encarcelado varias veces, ¿cierto? Sí, la maldita prisión de máxima seguridad. Yo y muchos de mis amigos y familiares. Bueno, no se preocupe. No se preocupe porque esto ya no sucederá. Ya que no estamos nosotros, por lo tanto pueden hacer lo que quieran. Ahora bien, yo les recomiendo que sean una buena persona y no hagan cosas malas, ¿sí? Nosotros no hacemos cosas malas nunca, policía. Siempre hay malentendidos. Hablando sentido de la gente. Bueno. Coménteme cuál fue el mayor malentendido que tuvo para ingresar en prisión. Pues hubo una vez que decían que había robado no sé qué joyas o algo así. Y eso era mentira. Las joyas de la corona. Y algo así, creo. Y otras veces unas monedas legendarias o algo así. Bueno. Y robó un coche una vez. Agente de policía cerdo, llévese las cámaras de seguridad. Ahora son... Ahora que nos desvidieron, le podemos decir que realmente son falsas, señor Masi. No valen para nada. ¿Cómo que son falsas? Sí, no funcionan. ¿Todas? Bueno, no es que sean falsas. Simplemente no están conectadas a los ordenadores. Por lo tanto, solo giran. ¿Usted lo entendió? Ah, ¿entonces cómo vigilabías a los presos? Nosotros los vigilábamos con mano dura, en persona. Pero cuando no estábamos, no podíamos hacer nada. ¿Usted lo entendió? ¿Pero entonces no es una prisión de máxima seguridad? ¡Mentiroso! Bueno, sí que lo es. Porque a quien se pasaba de la raya les bachucheamos con nuestros... Nuestras parras, perdón. Pero... Pero, policía. Pero, policía. ¿Estás yendo, eh? ¿Policía? Perdón, es que a veces confundo el masculino y el femenino. Bueno, a ver. Venga, andamos para adentro. Que no quiero estar mucho tiempo aquí. Bueno, está bien. Voy a recoger los papeles. Estos papeles, verán, no son multas, señor Masi. Venga, le voy a enseñar algunos de los secretos más grandes de toda la policía. Pero por ahí, oferta Black Friday. Eso es. Y eso que pasó ya hace más de un mes. Pero bueno, no pasa nada. Pero madre mía, pero eso está muy antiguo. Ya son muy obsoletos, eh. Sí, pero es a lo que me dediqué durante las ofertas. Me compré varias cosas de las cuales ahora mismo me arrepiento porque ya no tengo empleo. Ah, bueno, pero las puedes recuperar, ¿no? Como las cámaras y esas cosas. Mira, aquí en la cocina a lo mejor tienes el microondas, el tuyo y cosas de esas, ¿no? El grifo. Este grifo es mío, de hecho. Ayúdeme a quitarlo, señor cerdo, por favor. Yo le doy un toquecito. Vamos a ver. Ahí está. Ya está, muchas gracias. Está bien, vamos a ver. Tenemos que dejar todo abierto, maldita sea, se puso a llover, jajajaja. Uy, uy, creo que he roto, he roto mobiliario de la prisión, lo siento. No se preocupe, ahora mismo ya no es un delito. Esta cámara también es falsa, no sé por qué sigue dando vueltas. Perdón, señor Masi. Ah, la voy a quitar, la voy a quitar. Ya está. Me ha machucheado la cabeza, policía. Vale, vamos a ver que las, eh, los cubos de basura estén vacíos. Están vacíos. Estén míos. Está bien, lléveselo. Señor Masi, también le damos la opción de si quiere llevarse alguna cosa para su casa. Puede hacerlo de inmediato. No, no, no. De la prisión no quiero nada, eh. No, no se preocupe. De verdad que no es ningún tipo de... Ah, bueno, eso es una buena idea, señor cerdo. Le podría dar las llaves de la prisión al señor Masi por si la necesita en algún caso. ¿Me puede encargar de él de la prisión? Sí, dele las llaves, por favor. Yo voy a revisar las celdas, voy a dejarlas bien abiertas para que puedan escapar todos los delincuentes. Aunque me parece una ley bastante extraña. Aquí está. Aquí está. ¿Ya recibió las llaves, señor Masi? Sí, pero ¿y así pensáis que os van a contratar de nuevo si le estáis dejando todo súper fácil para los delincuentes? Esas son las órdenes que nos dieron desde las oficinas centrales de YouTube. Dejen todas las celdas abiertas, ya no son agentes de policía, eso es lo que nos dijeron. ¿Y entonces ahora soy civiles? Así es, no tenemos... estamos en paro, de hecho... Pues entonces tenéis que soltar las porras también. Sí, de hecho tenemos que dejarlas acá al salir. Vamos a colocar el cartel de que está cerrado. Por favor, señor policía, agente... agente cerdo, deje acá todo lo que es perteneciente a la policía. Ya está. Ahí está. Bueno, señor Masi, vamos a colocar... Vale, y ahora para que quede constancia, policía, vamos a hacer algo simbólico. Vente para aquí. Está bien, déjenme un momento. Y ahora para carnavales está muy bien el uniforme, eh. Somos agentes de policía toda la vida, ahora no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, si quiere puede acompañarnos. Vamos a tomarnos unas chelas para poder ahogar las penas. Acompáñenme por favor, yo invito a la primera ronda, a la segunda ya no puedo.